Los perros me ladren fuerte, los hombres Ok, ok, un poco mejor Cuando vi la última vez, sonaban muy abatidos, sonaban como chihuahuas Esta vez, siento un poquito más de energía Los hombres ¿Quién manda esta noche? ¿Quién manda esta noche? ¿Y qué dice que mandan los hombres? ¿Usted se siente firme? Seguro que mandan los hombres Lo voy a elegir a usted como representante de todos los hombres que están aquí esta noche ¿Por qué mandamos nosotros los hombres? ¿Por qué? Una pregunta, esto es muy sencillo ¿Quién paga renta en su casa, caballero? ¿Usted? Entonces un punto para los hombres ¡Los hombres! ¿Quién lleva los pantalones en la casa, en su hogar? ¡Otro punto para los hombres! Escuche bien ¿Quién pagó el boleto, la taquilla de su novio esta noche? ¿Usted? ¡Los hombres! Todo el hombre que se sienta superior esta noche Por comprar una taquilla de su mujer Pongan la mano arriba, 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 arriba ¡Arriba! Y la vida de la vida Ustedes se sienten orgullosos, superiores Por comprar una taquilla para que su mujer venga a ver a otro hombre Ustedes, caballeros, son pendejos ¿Quién manda esta noche? Esta noche y todas las noches, las mujeres Ustedes se sienten orgullosos, superiores ¡Los hombres! 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 Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tu fantasía Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo Acércate Y díme que La gente va a tocar como yo La gente no va a ser como yo Acércate Y díme que La gente va a tocar como yo La gente no va a ser como yo Díme que ya Como será Tu boca tocará mi boca Y díme que ya Te superas Pero sentirte besar Segures no pasarese Y vos vas a sentirte bien No vas a pasar la vez Tú no ves que estoy sufriendo El tiempo pasa sin poder Tú no ves que 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 Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tu fantasía Hoy es noche de sexo El que no brinque esta noche Hoy es noche de sexo Doscientos ocasiones Desde Ecuador Arriba 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 El lado que grite Huepa Este lado que grite Huepa Huepa Todos los hombres gritando Huepa Huepa Tienes mujeres gritando Huepa kan Hap Huepa Chen